Que José José se encuentre entre la vida y la muerte. De acuerdo con la revista TV Notas, el príncipe de la canción está pasando difíciles momentos tras la delicada cirugía de páncreas a la que se sometió hace unas semanas atrás. Según dicen, el cantante de 69 años fue hospitalizado nuevamente debido a una fuerte infección y sus familiares piden una cadena de oración. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti. ¡Suscríbete al canal!